Trata la mejor que yo Yo era perro y la mordía Nunca le di su lugar Su dolor no me dolía Trata la mejor que yo Le hace falta un hombre bueno La empecé a martirizar Le inyectaba mi veneno Trata la mejor que yo Hace tiempo no sonríe De llorar y ya se cantó Dele amor y no te fijes Trata la mejor que yo Que a mi me costó el trabajo Me moriste como animal Y un día me mandó al carajo Y en la sonrisa chiquitita De desopacos De desopacos aurora Y en la sonrisa chiquitita Y en la sonrisa chiquitita Y en la sonrisa chiquitita Y en la sonrisa chiquitita